Hoy es el día de la candelaria y usted, ay, la jaiba seguro va a decir, ¿qué significa el día de la candelaria? En la edad media cuando, no, no le voy a hablar de eso, ¿de qué está hablando la gente en Twitter? ¿Qué están diciendo exactamente el día de la candelaria? Mira nomás, ya alcanzaron un oaxaqueño, dice, lo que hoy llamamos tamal se ha relacionado con los mitos prehispánicos de origen, la creación del hombre hecho de maíz, ahí está, día de la candelaria, día de la candelaria, bueno, los tamalitos, mire, de hoja de maíz, dice, ahora sí, nada más los tamales y empiezo la dieta, ahí está la jaiba, mira, se peinó igual que yo, se peinó igual que yo, ¿sí? ¿sí va? Ahí está, a ver otro, dice, cuando el que le tocaron los tamales en la rosca no los trae. Día el niño maravilla, el aprendiz de mafioso, mi querido Ricardo Anaya, día de la candelaria, insulting and unacceptable, y va para todos los que les tocaron, neta, qué mala onda, sepan que la producción de lo que no se dijo, ¿verdad? Partió rosca gracias a nuestra productora Paula que nos trajo ese día, no fueron ninguno, ninguno, fue para traer tamales, ninguno, se me hace de muy mal gusto, insulting and unacceptable. Vámonos con otro y dice, a ver qué dice el otro tuit, buenas tardes, ¿qué va a ordenar, señor? ¿Qué dice? Tráeme una croqueta de maíz al vapor rellena de bife de porcino finamente picado y sazonado con legumbres de temporada y chile de árbol envuelto en un caparazón de la fécula de maíz. Doña Lupe, ¿quieres un tamal? Ay, es que así te los pones. Oye, en estos restaurantes fresos sangrones, ¿va? De la Condé Chi, de la Rommish y de Polaquito, ¿va? Así, este, croqueta de maíz envuelta, finamente picada y al resto te traen un tamal ahí de Doña Lupe de la esquina. Una copa de champurrado. Ajá. ¿Y qué va a tomar? Una copa de champurrado, ¿no? Es así, híjole. Te ponen el platillo acá bien nice y resulta, no manches, es que son unas chilaquiles ahí. Hoja de maíz, pedazos pequeños de hojas de maíz, finamente picados con salsa y una... O sea, no manches. ¿Cuántas calorías tiene tu guajolo combo? Fíjate, el tamal, 850 calorías. El bolillo, porque va la guajolota, pues es justamente una torta de tamal, 100 calorías. Y el atole de arroz, 180 calorías. Señoras y señores, si usted se va a comer un guajolo combo, como todas las mañanas, está comiendo en promedio 1130 calorías, por lo que tiene que correr para bajarles aproximadamente 7 kilómetros. Sí, ahí está, 1130 calorías. Día de la candelaria, cuidado, sin duda el tamal es una delicia, pero de nutritivo no tiene mucho. Esto lo está diciendo el IMSS, ahí está, lo tuiteó el IMSS y dice, tamal de 400 calorías, tamal 2 de 400 calorías, porque te echaste dos tamales, obviamente, como que uno. Atole 180, bolillo de 100, 1080 calorías. En cambio, si te echas un tamal de 400 calorías y un cuartito de leche de 40 calorías, pues ya nada más unas 440 calorías, ¿no? Ahí está, esto nos lo pasa decir el IMSS. Pues bueno, señores y señores, básicamente lo que nos está diciendo una institución dedicada a la salud, es que por favor, sí, hoy nos podemos pasar, pero y ya, no podemos, no podemos tener este tipo de dieta, por así decirlo, usted lo sabe, dieta, todos los días. Entonces, sí, el tamalito, frutita, manzanita, naranjita, en lugar de la toda chapurrada, bla, 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 juguito de naranja, juguito verde, ¿no? Podría ser apio, limoncito, betabel. No, no te da diarrea, no te des diarrea, es un alimento completo y el desayuno es el alimento más importante del día.